Seis de la mañana, cuarenta minutos, una noticia del día, nos preocupa también el futuro del sur de Bolívar, porque en este momento, pues, es escenario de enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, lo que ha ocasionado, según la Defensoría del Pueblo, el desplazamiento de mil cuatrocientas personas en esa zona angélica. ¿Con quién vamos a hablar? Joana, a esta hora en W Radio nos atiende el Secretario de Seguridad del Interior del Departamento de Bolívar, Raúl Vargas, quien está junto con las autoridades y el Gobierno Nacional, atento a esa difícil situación de orden público que se registra en el sur de Bolívar. Secretario, bienvenido a W Radio. ¿Qué es lo último que se sabe sobre esta problemática en esa zona? Bueno, sí, muchas gracias, buenos días. Nosotros desde el Gobierno Departamental, vía Consejo de Seguridad, con el liderazgo del gobernador Vicente Buell, junto con Fuerza Pública, alcaldes municipales, pues, trabajando a la situación. Hasta ahora, como bien lo dijeron, más de mil cuatrocientas desplazados hacia las cabeceras municipales, y los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales continúan. Además, sí, además de esta situación, secretario, ¿qué se puede decir sobre el estado actual de estas personas? ¿Dónde están llegando aquellos que están saliendo desplazados? Ellos llegan a las cabeceras municipales, hay unos albergues, los cuales los alcaldes han dispuesto, se están llenando y, pues, las capacidades se están quedando cortas. Ya ahí, pues, desde la Secretaría de Víctimas de la Gobernación, coordinando con los organismos internacionales, con la Cruz Roa, pues, atendiendo la situación en general, que no es fácil. La Fuerza Pública, señor secretario, hace unos segundos estábamos revelando que se enviará fuerzas especiales, gaula, élite, pero el ejército, la Fuerza de Tarea Marte, ¿ha tenido comunicación con ustedes? ¿Ha habido engranaje para esa situación tan difícil que está pasando allí? Sí, sí, claro. Nosotros desde la semana pasada venimos reuniéndonos casi a diario, haciéndole seguimiento a la situación donde ellos, pues, vía videollamadas y, pues, con el tema de la tecnología, hemos venido coordinando para mayores capacidades operacionales y mayores capacidades en efectivos, o sea, el número de personas para que de esta manera retome la zona y retome en el área. Sí, secretario, lo que ha dicho la Defensoría del Pueblo es que esta situación no es nueva en el sur del departamento de Bolívar, que ellos ya han generado alertas temprana en este sector del departamento. Quiero preguntarle, ¿cuántas, básicamente, cuántas confrontaciones, porque ahora se ha visto el recrudecimiento, eso último, pero desde hace inicio de año, o cuántos enfrentamientos entre grupos al margen de la ley se han registrado allí, en el sur de Bolívar, en lo que va corrido del año? Bueno, sí, así, esta crisis de desplazamiento, yo te puedo decir que hay unas tres o cuatro durante el año, hace mes y medio, más o menos, estuvimos en el sur de Bolívar, allá en Santa Rosa del Sur, con el ministro de Defensa atendiendo una situación similar. Esa se pudo, pues, controlar de manera exitosa, ya que todos los núcleos y todas las personas que se desplazaron en ese momento volvieron a su casa. Esperemos que esta situación sea similar a la anterior y podamos lograr eso como Estado. Señor secretario, son más de 1.400 desplazados, pero ¿cómo está la situación frente a las personas que están confinadas? ¿Qué registros tienen y si se ha podido llegar con ayudas humanitarias a estas personas? Bueno, sí, son números estimados, pues tú sabes que eso va cambiando hora tras hora. 1.400, sí se han tenido las ayudas humanitarias, como te dije anteriormente, pues Cruz Roa siempre en pie de lucha, siempre ayudándonos junto con todo el andamiaje del Estado colombiano, la presidencia de la República también nos ayuda mucho en estas situaciones y está nacido a la excepción. Señor secretario, ¿cuál es el fondo de esto? Es como nos dice Inteligencia Militar, es un fondo de minería ilegal, el control de 13 minas por lo menos en esa zona del país y también en Antioquia, o ¿cuál es el trasfondo de esos enfrentamientos de esos tres grupos armados? No, así es, como lo dice Inteligencia, son el control de las minas de oro ilegal, así es. Secretario, muchas gracias por atender a W Radio, nosotros estaremos muy atentas a esta situación de orden público que se registra en el sur de Bolívar y a esta reunión que tendrá también la Defensoría del Pueblo entre los municipios donde hay mayor desplazamiento forzado por cuenta de estos enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, muy amable.